Vamos a bailar para los sí, los hermanos Linares, todos mis tíos un saludo, venga Para Enrique Linares, David Linares, este Ignacio Linares, venga esa guitarrita Esta canción para la vieja y su esposa, y para mi hija Karen, vamos a bailar jóvenes esto, oye que rico Para Toñito y su domadora, con Arenal, hasta para el Mix Energy Para El Bosco, La Perra, El Solín, a menos El Besado, Puro Regalización San Juan Hasta para la señorita Ivón, a la china de prado que está persegando su diablo Matarita, 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 para su regalo Aribani, Giovanni, a Yavara Rossi y el pequeño Uriel, de la Pensil Vaya para los calles de Erizo Para el campo Unos tantos amigos Ahí Este chema de la esquina del movimiento Vamos a bailar Puro sabor Cuantos locos, tres descandalosos Hasta para Fernando y Abril Ana Periquín del Aragón Ahí va Las mujeres en el pez Discos Benji de Tepito Hoy en día llegó la hora de bailar con la máquina destructora Mi niño simonero Para Mejado el Coco Y dos cuartas más Para el favoroso Chacal Puro y Zaparrata Matarina Para Juana y el Popochas Sus papis Carolina y Julio César Trente diez Como dice El proyecto de Amado Pai Eres tu país A huevo para Esa guitarra para la Malboro Allá en San Juan Hasta para mi compadre Para la gente de Ocoyoacá Alex Simonero Para los hermanos Pantoja Arrozca y el Monquiquis Para el Pequeño Uriel y el Ruso con el Mayín Me va Esta tarde para mi compadre El Panzón De la 425 La máquina destructora Oye esa guitarra Para el Chicharón y sus carneles Para mi compadre El Daniel Pero de San Loco Para El A salva de Dormix Para los inseparables De la salsa En Chimalhuacán Para la voz de huevos ¡Aví va! Para mi compadre Larriero Simonero Y su domadora también ¡Amanos Riquis! Para el corno Simonero Desde Puebla En el pecho Ah no que se vaya el charco En el pecho tienes Ahí esa al Pequeño Uriel Allá en la Ocalpa Sin costar el 94 Para el Chiqueles de la Pensil Allí hemos enseñado Los Capeletis Esta tarde para la señorita Ojeda Yesca Y su futuro marido Ándale Marquillo Hasta el ruido de Curhuacán A los Linares Esta tarde para Daniel Ibero Y la quinceañera La Cholita La Porfis Porfis Valoa Ándale Marquillo Y Chicos Valos De Barrio Norte Felica cena para el Vegas Y R Para mi compadre El Pipas Ahí con Mejado El Edwin Venga la batalina Para el Mayer El Poeta de la Salta Para Mejada Calini Mi compadre La Vieja Y Su Tomadora Y Su Tomadora También A la Familia Corona Nolasco Allá en la Coyoacán La Máquina Constructora Bueno Maquinero A la Rata El Cholín Pesado Pasto Beto Otoño Chicharrón Las Mujeres Es el Chimisqui De San Judas Y Zapalapa En el Pecho Tiene su voz Ahí llegó Ricardo de González Torcega Número 90 Pancho Y el Mayí Para mi compadre El Pañales Y los Rudos El Pesado Y los Rudos De la Tastora Ese Guajaco Vámonos Tres 25 Con ellos Matarita 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 Elega César Y Uriere Para el Chupisix Que Manolo Che Manolo Organización San Judas Puro Sabroso Mira que todo el mundo me habla Puro leído ¿No chingues? Para la Familia Álvarez de Culhuacán Vamos a bailar Matarita Organización Chamaco Matarita De mi amor Bajado de Simo Beto Esta tarde para el Fantasmín La TPS de San Pedrito Octopan Simo Pancheros Vámonos Último cachito de guitarra Ata Para Luzo Y el Pequeño Uriel Siempre el Mayina Sala Pensil Vámonos Sonido Siboney Oye que estamos Oye que estamos Las mujeres En el pecho Las mujeres Saludos a los Tepaches Toda la Familia Guerrero Para Neuro Giovanni El Seguer Allí en Zumpango La Máquina Destructora Saludos especiales a la banda De la Cantina Móvil Vanesa Del Vanaro Y El Corral Como dice Matarita 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 De Sonido Fascinante Y llegamos Los Chibokibukis Ritmo Hasta la Familia Capeleti No le vayas a dar marihuana Ata Tu Corral Paz Paz Como gozas Escandalosos blues Que lo quita la bella Para Ruso Y El Borrego Y El Pequeño Uriel Allí Linares De Coraza Estos tamales De San Juan de Revol Para mi cejado Los que Chamacos Y Boneros Puro Peruano Puro Peruano Bajado el Beto Para el Pañales De Los Rudos Es el Oaxaco El Bolas Saludos para el Pasto Y el Chaneje Que nos acompañan Para Jean Carlos Y las getas De mi compadre Gallo Un saludo Vamos a terminar Nuestro bloque Rápidamente Porque todavía Viene la música De mi compadre Jorge Sonido y Pancho También viene la presencia De nuestro amigo Don Ramón Rojo Chenga Sonido Siboney Para todos los simoneros De la Colonia Arenal Cuarta sección Callejón de Suburbio Para el Alán Lupis Juan y Lalo Que recuerdos Que recuerdos Allá en la Colonia Arenal Cuarta sección Sonido Siboney Si supieras Cuánto te amo Para Ernesto Álex Corona De Club Concert de Ocoyoacán